Yo soy Carmen Dehesa y te doy las gracias Joe porque esta experiencia fue fantástica. La verdad que me di cuenta que tengo que mover mi cuerpo para poder encontrar mi alma. Hola Joe, ¿cómo estás? Mira, fíjate que cuando yo vine, venía con una fiebre sorprendente. Sentía que no me podía ni parar. De veras que tuve mucha fuerza de voluntad porque quería venir para acá a estar con todos ustedes. Y después de los ejercicios, ahorita me siento maravillosamente. Hasta tengo hambre. ¿Y tu nombre? Mi nombre es Lisette Sandoval. Hola Joe, mi nombre es Amelia Surza. Gracias por venir a esta casa. Es tu casa. Estoy feliz, encantada. No sabes lo que siento en este momento. Es algo increíble. Y gracias por estar con nosotros. Hola Joe, this is Nina. I'm so glad to meet you. You're a wonderful person. You have a beautiful, beautiful personality. I learned a lot about you, especially love. Thank you. Thank you for the universe to bring us, yourself. Gracias. Hola Joe. Evangelina Gutiérrez te habla y te dice, ya había decretado que yo te iba a conocer porque yo soy tu alumna y necesitaba el maestro. Y ya llegaste. Gracias. Hola Joe. Soy muy tímido para hablar, pero he tenido una fuerza y una energía que tuve el gusto de conocer una persona más. No es persona, es un maestro de maestros que he aprendido mucho, en pocas palabras. Cuando yo hablo esto, lo siento desde mi cabellera hasta la punta del dedo. Gracias. ¡Vamos! ¡Viva Joe! ¡Viva Joe!